Y hola y tal amigos como están? Les voy a estar bastante bien chicos El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal Y bueno chicos básicamente voy a dar unos avisos Después de que bueno, ya los voy a dar ok Básicamente chicos voy a estar grabando Muchos videos esta semana debido a que Voy a seguir de vacaciones el fin de semana Que viene el día sábado y vuelvo hasta el próximo Sábado entonces no voy a tener Tiempo de grabar videos Entonces quiero que por favor comentes aquí abajo En los comentarios obviamente que es lo que te gustaría Ver en el canal Que es este, lo que quieres ver Ya sean shaders, texturas, todo eso Déjame saber aquí en este video que este video lo vas a ver Probablemente el día 23 del 03 del 2021 Si lo estas viendo después Hola extraño, como estas? Y pues ya esta Ahora una vez dicho esto vamos a continuar con la serie Que bueno como me dicen ¿Puedo entrar a tu serie? Si, si puedes entrar ¿Cómo le hago? Bueno básicamente tienes que poner la IP Ya tengo un video En el cual Enseño la IP y todo eso Entonces te recomiendo que a veces lo veas Solamente te metes Este y ya esta ¿No? Aquí es donde voy a estar jugando con mis suscriptores Ahorita el servidor survival técnico Lo tengo ahí un poquito abandonado Debido a que no he estado teniendo tiempo Y pues ya esta ¿Ok? Una vez dicho esto ya que Si estoy grabando Si se esta grabando Muy bien Este Una vez dicho esto chicos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que decirles? ¿Qué más? Creo que ya Bueno también estos videos van a ser un poco más cortos Chicos Nosotros sean de 15 minutos Estos van a ser de 10 Este Ya que ¿Me están hablando a mí? Hmm Bueno Total Este Ya que Bueno Es para que a mi me sea más fácil Obtener pues en pocas palabras Pues poder hacer lo que quiero hacer ¿No? O sea eso En pocas palabras Para no hacértela más larga Van a ser un poquito de De más Más cortitos los videos Y aparte son más De más fácil digestión para ti No se te hacen videos largos Entonces los ves Espero que los veas enteros Y ya está Ahora Creo que me cambiaron las minas No sé dónde están Warp Warp Uy ¿Pero dónde está la mina? Lo que yo quiero Cambiaron las minas De verdad Es la mina PEP Supongo Ok chicos Bueno Vamos a empezar aquí A generar Bueno Recursos Ya que Bueno Una vez que generamos recursos Lo que podemos generar Es dinero Que es lo que ocupamos Para comprar materiales Ya que no pienso Ir a minar madera Bueno A talar en pocas palabras Por el momento Ok Si no sabes cómo generar dinero Te digo de una vez Rápidamente Le vas a dar aquí Después le vas a dar a yo Ok Te va a salir aquí En este caso Yo soy woodcoater Me lo voy a quitar Le voy a dar que sí Ok Y ahora me voy a poner minero ¿Por qué? Bueno Porque estoy haciendo mina Entonces Hay que aprovechar En este caso sería Or minero Ok Y como puedes ver Ahorita cada vez que quite bloque Aquí abajo Sale que estoy subiendo de nivel Y estoy generando dinero Y esto está súper bien Ya que puedes comprar Muchísimas cosas Con este dinero Desde parcelas Hasta Comida Recursos Y cosas varias Muy bien Me comentaron Neko Me dijo que Las parcelas que yo me quería comprar La parcela VIP Cuesta 80 millones Antes costaba 50 Entonces Bueno Pues por eso no ¿Qué encontré? ¿Quién sabe ¿Quién sabe Qué hay encontrado? Ah Mira Me dieron eso No sé qué sea Este Bueno y te decía Ya está Entonces Pues espero que Te des la vuelta por aquí Para verte Estar jugando contigo Un ratito Y pues creo que Estaría Estaría muy cool Que te la pasaras Por aquí ¿Ok? Bueno Voy a aprovechar estos momentos Para comentar cositas Porque no Se me hace muy aburrido Decir Estoy minando Mino Mino Quito Quito Mino Esto Hago Aquello Entonces Ya está Muchos me dijeron En tu serie Survegar al solitario También voy a traer Un capítulo de eso Va a haber Muchos videos Espero que haya Muchos videos Hoy Van a ser las 2 de la tarde Como a las 3 Me voy a ir a las 4 Y después tengo una sesión Entonces Tengo aproximadamente No sé Puedo hacer unos 5 o 6 videos Te digo Este Este lo vas a ver Probablemente el día de hoy Si no lo ves El día 23 Es porque me puse a editar todos Porque recuerda Que nada más es grabarlo Es también Editarlo Y bueno Ahí es donde está La cosa ¿No? Ahí es donde se va El tiempo Ok chicos Y ya está También me preguntan Endis ¿Por qué no haces directos Este De P.O.P. Es así Chicos Yo quiero ser directos Creo que sí Pero ahorita no tengo Los recursos Ok Estoy juntando dinero Bueno Ahí está el Paypal En la descripción Si quieren donar algo Este Básicamente Para Que Bueno Comprar la PC Gamer No Una vez que tengamos La PC Gamer Posso El contenido De mejor calidad Endis Cuánto vale La PC Que te quieres Comprar Bueno Pues muchos Me dicen Endis Que lo Pasa Algo Muy potente Pero bueno Ya que estamos Vamos a comprar Es algo muy potente Para traer Mejores videos Más calidad Y mejor Todo Este Vale ¿Qué encontré ahora? Dos Bueno Este Les decía Para traer Mejor calidad Más videos Y cositas así ¿No? Entonces ¿Cuánto cuesta Tu PC En pocas palabras Cuesta Mil dólares Ok Tú ya La conversión Lo digo en dólares Básicamente Para que Cada quien Porque sé Que nada más Me siguen De México Hagan sus Comerciones ¿Hace cuánto Le dieron El kit Endis? No sé Si tengo Kit Pero No me han dado Creo Hola ¿Cuál kit? Yo no tengo kit Creo que no tengo kit Chicos Esto que tengo Me lo dio ¿Cómo se llama? Artebriana Que yo creí que era mujer y Es hombre Artebriana Hola Artebriana No sé si estás viendo esto Este A ver Ay Dije Dije Me caí Muy bien Chicos Voy a resetear Ah Cierto Tienes OP Puedes leer esto Pero Lo puse en chat General ¿No? X Es que Bueno Para los que no saben Chicos Tengo aquí El rango De hecho Yo tengo No sé si ellos Tengan rango Pero yo tengo Rango De la Miren Soy el único Que tiene rango De OP O sea Yo los puedo Correr del Servidor Creo que no me lo dieron No Me Lo Dieron X Bueno Yo no recuerdo chicos Que me lo habían dado La verdad Este no Voy a mentirles Pero Según yo No me dieron nada Este Qué triste Es la vida Qué triste es la vida Voy a arrestear eso Espero que no te mueras Ok Lo subió Muy bien Ahí está Vamos a continuar chicos Total Ya quedan 5 minutitos De De video 5 minutitos Ya No es mucho chicos No es mucho Ok También No sé si seguir Trajiendo Brawl Star Porque vi que Muchos no les gustó El video Bueno no tuvo mucho apoyo Entonces La verdad es que A mí Yo me quedé Picado un poco Ahí jugando Pero Eso Sigo siendo muy malo Sigo siendo muy malo Y es que juego en la modalidad Que es como de fútbol Pues sigo siendo malo En esa modalidad Entonces Imagínense ¿Qué puso? Eh ¿Qué? No, no entiendo Eh Uf Encontré otra cosa La verdad no sé qué pasa Si encuentro muchas cosas chicos Este Estaba pensando en hablar con Víctor Para que ponga un TP A una villa Que se llame Villa Endis O algo así O Planicies O no, no sé Pero que sea parecido a todos mis suscriptores Porque obviamente Todos los del server No son suscriptores míos Entonces Que sea algo así como que Exclusivo Si eres Ok Probablemente me voy a sacar el servidor Ok Vamos a esperar Ok Un pequeño lagazo Dije me voy a sacar el servidor Les decía Eh Pues para los que son suscriptores Puedan vivir ahí conmigo Y no sé Estaré padre Voy a ver si le digo a Víctor Mientras Continúo yo minando Ok Este Me voy a pasar tiempo por el server Para que digan Y dices Que no, no, no Tú solo estás minando No Recuerden que yo estoy minando ahorita Básicamente para conseguir dinero Como puedes ver Ahí abajo donde Bueno a la derecha Donde dice dinero Tengo como 10 millones Creo Creo No sé cuánto sea Este Pero Ocupo más Porque voy a comprar muchos materiales Y comida Y todo lo que tengo Me lo han regalado O lo he comprado No lo he conseguido yo Obviamente yo no voy a tener este pico De No sé si es Niderita o Inframundita ¿Cómo está aquí? Eh A ver Un segundo Bueno Este es un kit que me dieron Por lo que veo ¿Qué onda? ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa chaval? Te di algo ¿No? ¿Quién es aquí? Hmm Sospechoso Ay me caí A ver Ok 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 A ver vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uf encontré otra cosa Chaschar yuhu Uf ¿Qué encontré ahora? No sé para qué sirvan esas cosas Que me estoy encontrando chicos Pero Ya vamos a terminar el video chicos Que pues por qué no se haga Se haga muy largo Este entonces Eh Nos vamos a teletransportar a la tienda Súper rápido A ver si no peta esto Vamos a ir a tienda Que creo que me dijeron que no Ok Me habían dicho que no lo usará Pero ya lo usé Este voy a tomar una captura Espero no te moleste Es para la miniatura Vamos a dirigirnos Hacia tienda Que está Eh Segundo yo es para acá Y luego para acá Y luego te metes aquí ¿Eso qué es? Yuhu Uf Todo el dinero que tengo Bastante Eh Pero La tienda está por acá arriba chicos Mmm Creo que sí Creo que sí A ver Igual No estoy Equivocando Y ni debo venir por aquí Pero yo creo que es por aquí Creo que era por aquí Lo que enseñas Es como comprar las cosas chicos Porque muchos me preguntan después En dice esto En dice aquello Y yo así como que Ah chicos ¿Dónde es? Ayuda Ayuda chicos Bueno sé que es por aquí Igual Es que me viene volando Si tú sigues el camino Tal cual Vas a llegar ¿Ok? Tienes que tener fe Así como el meme de Toretto Donde dice Tuve fe ¿Ese? Hagan de cuenta A ver Vamos a ver ¿Dónde? Ni sé por dónde entré ahora Eh Chicos la verdad es que Si algo despistado Entonces No sé dónde estoy Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí entré Por aquí entré Si quieres el kit Si quieres el kit Te puedo dar un Big Diamond El de YouTube Desapareció Ok 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 X A ver vamos a ver si Vamos a ver que nos da el kit chicos Este Mira aquí está la tienda Al fin Este Yo puedo venir aquí Y puedo comprar Ay Dios Estas cositas Por mil Escaleritas Por 700 Entonces puedes comprar Muchas muchas cosas chicos Tú en qué plataforma Estás jugando en Android Vaya Se mueve muy rápido Para estar en Android chicos Pero aquí voy a espiar el video Mientras me ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah F Ocupo más espacio Ok A ver Voy a ir A ver A ver A ver un segundo Porque ya me da curiosidad Home Casa Creo que La puse bien Si 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 Ok A ver voy a meter Todo lo que tengo aquí Porque me dice Que no tengo espacio En mi inventario Entonces lo que quiero Es meter todo Pero como puedes ver Me lo estoy llevando En lugar de meterlo A ver Andy no sabe meterlo A ver A ver No Andy es que estás haciendo Por favor Me está haciendo el ridículo Aquí frente estos subs A ver chicos Ya va Ya va No No me lo puedo quitar Ok Creo que A ver Y le doy así Uff Genial Genial Me dieron muchas cosas Chicos Muchas gracias Pero bueno Si te ha gustado Si fuese Dejad un like Comentar Suscribirte Activa Notificaciones Para que no te vayas Ningún de nuestros videos Se cuidan mucho Y para los que me dijeron Que las nubes esas Creo que las tienes que desactivar Para que te salgan Y ya está Nos vemos Chao 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 ¡Gracias!